Música ¡Atenas en izquierda! ¡Músicos del Perú! ¡Aya, aya, aya, aya! ¡Venga a los abrazos! ¡Simpiamente buena musica! ¡Simpiamente! ¡El Chester! ¡Rico, sabroso! ¡Música! ¡Como el Chester que es del infierno! ¡La gente de San Juanico! ¡Y Chester! ¡Como dice la música! ¡Hay que nos quitarles! ¡Guitarra! ¡Guitarra! ¡Si grito que se los vea! ¡Mucho les canciones! ¡Mucho les canciones! ¡Muy que nos ha prosos! ¡Chao! ¡Chao! ¡Como el Chester! Vaya con mucho sabor y sabor Venga Venga Escucha las piedras Como dice Vaya con mucho sabor y sabor Vaya con una máquina el sonido churrión El sonido reino Es el trinco 100% churrión Lleva tripas Y toda la gente de la naturaleza ¡Es aplauso! ¡Venga para los bienvenidos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!